Música Yo necesitaba trabajar para sentirme realizada, para sentir que mi vida tenía un sentido y para poder llevar también economía a mi casa y poder sobrevivir porque si no era inviable. La gente suele conocer de mí y en realidad es esta, es la de que ha ganado 22 medallas, alguno alcanza a saber que soy mamá. 50 millones de personas en Europa, o sea, más de la población de España, tienen discapacidad en toda Europa, es increíble. Uno de cada 20 menores de 14 años en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Es alucinante. En ese que les espera, yo me siento muy afortunada porque vivo en un país que por lo menos ahora ha dado oportunidades. Después de 15 años de actividad física intensa en la élite del deporte, de esos comienzos salen cosas bávidas que os decía porque no sabía nadar y llegar a ser abanderada de tu país porque eres la mejor deportista. Es un orgullo que es difícil de describir, pero no es orgullo por mí, no es orgullo porque creo que eso ayuda a que otras personas no vean los límites. Es maravilloso tener cosas diferentes que aportar a la sociedad, cosas diferentes que aportar a las empresas. La sociedad hoy no quiere lo mismo. Si quieres trabajo tienes que ofrecer cosas distintas. Ahora hay que destacar, siendo diferente. Yo soy diferente y me siento muy orgullosa de ser diferente. Y os invito a vosotros también a que seáis diferentes. Y os invito a vosotros.